¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Sergi Vlogs, nos encontramos muy emocionados, es más, hasta de gala, porque me acabo de comprar un Audi A7 2018 ¿Recuerdan que nuestro carro anterior fue una Land Rover que le metimos unos rines 22 y sistema de sonido? Bueno, eso quedó en el pasado y ahora les traigo esta chulada, es la versión S-Line 2.0 Turbo Algunos dirán, ¿por qué no un 3.0 V6? Bueno, en este caso, nosotros traemos los carros todos los días de uso diario Y obviamente el precio del combustible está por las números Además, este tiene la potencia que se necesita en un 4 cilindros, son 256 caballos de fuerza, pero acompáñenme a verlo De hecho, le acabamos de poner la parrilla del RS, es parrilla de RS estilo europeo Aquí va la placa, recuerden que los Audi son tracción en las 4 ruedas Con este no podemos hacer trompitos, ni quemar llanta, ni nada de eso Está hermoso, está precioso, de hecho, es un sueño hecho realidad Ve nada más las luces, todo, de hecho de aquí Ahorita vamos a activar esa función, sale agua y limpia los faros Estos son los sensores delanteros, pero vengan, acompáñenme, esto es lo mejor Esta es la versión, como les digo, S-Line, aquí tiene el emblema, son rines 19 Que por cierto, le vamos a meter unos rines 22 negros para que se vea más deportivo Lo acabamos de polarizar con el tono más oscuro para que contraste con el color blanco Es 4 puertas, recuerden que los Audi A7 son unos carros enormes de 4 puertas Muchos me dijeron, ¿por qué no te compras un A5 de 2 puertas? Y yo les menciono que este era el auto de mis sueños Además de verdad, jala con madre, pero acompáñenme a verlo Tenemos aquí una excelente conducción, de verdad Este auto es muy fácil de manejar Vean los interiores, son de alcántara Esto es lo que nos gusta, a diferencia de BMW Los interiores de BMW son de plástico, de verdad eso se ve fatal Para ser un auto alemán, premium Aquí tenemos alcántara, de hecho está muy precioso Y el sistema de sonido Bose, Bose, como le quieran llamar Es el mejor que yo he escuchado Ya he tenido Harman Kardon He tenido el Meridian de Land Rover He tenido el JBL, el Van Amhausen El de Camaro, el Boston Y este, el Bose de este Audi es el mejor De hecho lo comparamos con el sistema de sonido Bose Performance Que tienen los Infiniti Q60 de dos puertas Recuerden, ese auto tiene el motor del Nissan GT-R Nada más en una versión de Infiniti Pero este, se escucha más chulo, de verdad Tiene mejor desempeño en todos En los graves, en los agudos, en los bajos En todo, de verdad Este sistema de sonido se rifaron Algunos dicen, no, es mejor el Van Amhausen Que tienen algunos, no, para mí, no Desde mi punto de vista personal, no De hecho por eso compramos este auto Lo preferimos sobre un Mercedes No nos gusta el sistema de sonido de los Mercedes Por cierto Mercedes, si estás viendo esto De verdad, métele un poquito de De calidad, tu sistema de sonido con un Bose De verdad, estos sistemas de sonido son calidad Este y el Harman Kardon Pero a mí me gusta más este Vean El volante ¿Cuál es la diferencia entre los Audis del 2016? En anterior El volante Aquí ya lo tenemos en forma de D Pero miren, acompáñenme a verlo Este es un volante en forma de D La conducción lo hace ver más deportivo Aquí está el logotipo de S-Line Y vamos a encenderlo Aquí tiene la pantalla Recuerden que los Audis Esconden la pantalla para evitar que se la roben Vean nada más Chulada Es un auto silencioso De verdad Vean la consola central Es enorme De verdad Aquí tenemos todo al alcance Para los números telefónicos El botón de encendido Acá tenemos para subir el volumen Cambiar de estación de radio Todo Aquí lo tenemos todo El sistema de navegación Aquí tenemos todo De verdad No hace falta nada más Aquí es para el Bluetooth La radio El tono del auto Para subirla a los agudos Graves Bajos Lo que tú quieras Para configurar el teléfono En la pantalla principal Y esto es lo mejor Modo eficiente Modo confort Para la suspensión Modo automático Se adapta automático Depende de tu aceleración El Dynamic Este es el mejor De verdad Aquí Es toda la potencia Del auto Y acá tenemos El aire acondicionado Acá tenemos otra doble pantalla Por si queremos usar El sistema de navegación Chequen Aquí está precioso De verdad Este auto Es muy tecnológico Tenemos aquí Todo lo de la computadora Al consumo Las velocidades 300 km por hora Imagínense Este auto Corre a madres La neta 8000 revoluciones Como les digo El sistema de navegación Que es muy útil Por si queremos estar Directamente Desde el Audi No en el teléfono En verdad Este auto Lo tiene todo Es muy muy tecnológico Aquí tenemos La memoria De los asientos Para los retrovisores Esto es una chulada Ojalá Ojalá algún día Tenga la oportunidad De escuchar Este sistema de sonido El del Audi A7 En verdad Es Una chulada Es el mejor sistema de sonido Que voy a escuchar Y el volante Esta también Es una gran diferencia De los BMW Todos los BMW Inclusive los M No tienen el volante Deportivo en D Siempre es redondo Siempre Entonces Desde mi punto de vista Personal Eso no los hace lucir Deportivos De demostrar el poder Aquí tenemos El quemacocos Vean nada más Nos vemos guapos No Parecemos James Bond Este auto me encanta En la consola central También tenemos Para USB Atrás muy espacioso También Podemos subir Unas cuantas chicas Unas Para echar desmadre De verdad Es un auto muy cómodo Vean mis piernas Todo el espacio Que hay La altura También Si va una persona alta Cabe perfectamente Todo De verdad Este auto Lo tiene todo Las luces interior De verdad Este sistema de sonido Tiene ocho bocinas Aquí tiene dos Acá otras dos Y está precioso Los frenos Son hiperventilados Porque este auto Es muy pesado Porque es la versión Más grande De todos los Audis Entonces el auto Es muy pesado Esto es lo que me encanta Voy a levantar El alerón Esto no lo tiene Ningún Audi Vamos a levantar Ya lo vieron De verdad Vas manejando Y toda la gente Te voltea a ver Te miran Porque se levanta El alerón Esto es un plus De todos los autos Yo no conozco Algún Mercedes Es que se le levante El alerón Obviamente De los gamma A media Como estos Como el A7 Hacia abajo Ya si hablamos Del R8 Es otra cosa Pero esto es lo que Me encanta Además las luces Se ven muy elegantes En la noche Este auto luce Como no tienen una idea Le vamos a meter Escape Sistema de escape Le vamos a cambiar Los rines Le vamos a poner Los alerones De los lados Los estribos Y el delantero Para que parezca El Audi RS7 Y la cajuela La cajuela También está enorme Este auto Lo tiene todo Puedes viajar Es deportivo Es familiar Es eficiente En el sistema De combustible Todo De verdad Este auto Lo tiene todo Esa es de las razones Por la cual lo compré Ahora no quiere Levantar la cajuela Bueno Ni modo Yo creo Porque está la puerta abierta Pero no podemos cerrarla Pero de verdad La cajuela aquí Es enorme Vamos a ver Acá tiene otro botón Para la cajuela Vean nada más De hecho Allá también tienen Otro botón Para la cajuela Para los que no sabían Está espacioso Vean todo el interior Caben perfectamente Dos maletas grandes Gigantes De las que llevamos En el avión De verdad Muy muy chulo Muy elegante Este auto Lo tiene todo Es un sueño Hecho realidad Para nosotros Aquí lo traemos Al canal De Sergi Blogs Lo vamos a modificar Sin duda alguna Pero miren Aquí les dejo Unas tomas Para que se den Una idea Del bonito auto Que es Unas tomas 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 cero, 256 caballos, turno, tiene un turno, que de verdad, este auto corre como en ningún otro, no le hace competencia a cualquier otro de 4 segundos que me diga, de BMW, de Mercedes, cualquier otro 4 segundos, este tiene los huevos necesarios, la potencia necesaria, lo tiene todo, desde mi punto de vista este auto lo tiene todo. Y bien, que les pareció el Audi A7 S-Line que nos acabamos de comprar, si ustedes sugieren alguna modificación háganmelo saber, este auto lo compramos en este canal para tunearlo, de verdad, lo vamos a hacer la versión más deportiva posible, le vamos a poner Pisan Grab de color tinto, no sé, amarillo que se vea llamativo, aún así este auto se ve muy bonito, aunque no le pongamos nada, si bien, Sergi Vlogs, nos vemos en la próxima.